Tan bonita que se mira Y con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien la ve que no suspira Y yo se los apuesto Cada que la veo pasar por la esquina de mi casa No me puedo controlar y yo no se lo que me pasa Tiene que ser para mi, se lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira Y con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto tan bonita que se mira Y con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Ya de tanto caminar en la vereda es el camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo platiqué Con ella al salir de misa Su pelo suelto mire Como lo mecía la brisa Con el viento me enoje Y ella se moría de risa Tan bonita que se mira Y con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto tan bonita que se mira Y con el pelo suelto quien la ve que no suspira Y yo se los apuesto Ella me pidió un favor Y dos listones le comprara Fuera de cualquier color Porque los necesitaba Tres listones le compré Pa' que su pelo amarrara Ella preguntó por qué Solo dos necesitaba Y el tercero me amarré Pa' que ya no me soletara Tan bonita que se mira Y con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Rasqué bonito esas puertas mi guache Y con el pelo suelto quien la ve que no suspira Y con el pelo suelto quien la ve que no suspira